¿Qué decías vos cuando te preguntaban? ¿Qué querías ser? Buen izquierdo Yo quería ser cómplice La verdad es que yo necesito una pierna No sé trabajar solo, no puedo ¿Vas a ver con esto? Y sale ¿Tú guita ahora? Mucha ¿A tu parte? Me hice un truco, me sacó la plata ¿Qué, pelo? Es una oportunidad, una sola, una en un millón en toda tu vida Nos está tocando a vos y a mí ahora, acá Es cuna de un millón La reina es una plancha de estampilla de la República de Gaima Es muy valiosa Podemos seguir cualquier cosa que te propongas Por eso hay que venderla suave ¿Tú tienes esto? ¿Vos te crees que yo no sé que esa plancha es valiosa? Yo puedo vender esa estampilla Le ofrecimos una parte Le decimos que la tenemos vendida, que lo único que hay que hacer es entregar y cobrar Marcos, mi vida ya es un kilómetro tal como está Estás frente a mí, te estoy escuchando ¿Quieres ofrecerme algo? Pues hazlo ya o vete a la mierda ¿Qué mierda haces acá? ¿Qué tengo que te interesa? ¿Qué mierda te crees que estás hablando? ¿Debo pagar algo por ellas? ¿O alguien con muchas engañas está tratando de timarme? ¿Cómo se me anabora en la calle con tanta historia de veras? No sé en qué me estás pagando en algo, no sé Pará, pará, pará Déjame explicarte Te juro que te iba a pagar No sé si vale la pena ¿Cuánto podría ser que me diga? ¿Cuál es la cifra de la felicidad? Este país se va a la mierda ¿En qué prioridad? ¿Cuál es la cifra de la felicidad? No sé si es parte